Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y vamos a ver el capítulo número 7 de la temporada número 2 de What If, esto ya casi se está terminando, así que empecemos. ¿Qué pasaría si Hera encontrara a los 10 anillos, chicos? Oigan, esta temporada ha estado como Thor, Odín, o sea, los Asgardianos como muy presentes. Buscó unificar los nueve mundos bajo el trono de Asgard, su arma principal en la conquista que construyó su imperio, su ejecutora e hija primogénita, Hera, la diosa de la muerte. Una por una, las ramas del árbol de los mundos cayeron bajo su control, pero Hera anhelaba mucho más. ¿En serio no lo ves? Todo el cosmos se encuentra ahí afuera, esperando que lo gobiernan, pero tú te conformas con tan solo nueve mundos. Hay un momento en el tiempo, hija mía, cuando un guerrero debe bajar la espada y abandonar la pelea. Y si me niego a hacerlo, entonces habrá que obligarte. Icapaz de calmar la sed de sangre de su hija, el padre de todo optó por contenerla y la aprisionó en Hera. Pero en este universo, la insolencia de Hera inspiró otra idea. Perdóname, es que es tan heroico que tú me pidas a mí que abandone la pelea cuando tú solamente me criaste para eso. Tienes que entender, padre, que sin una pelea no soy nadie. Me gusta que siga siendo así de imponente como lo es. Guau, se lo destruyó todo. ¡Del ordeno! Ve a la tan descarada. Esto fue como lo que le hizo a Thor. ¡Yo te les quiero! Sí, sí, es como cuando esterró a Thor y lo mandó para la tierra. Que no tenga el bote esta corona, si conoce la misericordia, poseerá el poder de Hera. Tal cual. Y ese fue como el martillo, igualito. Hasta las palabras similares. Qué lindo se ve ese casquito ahí con todos los cachitos. Como los diez anillos que le otorgaban el poder, Yuwen Wu entendía muy bien que las fuerzas más poderosas de la tierra muchas veces provenían de otro lado. Como misteriosito el capítulo. Se ve chévere. Se ve que va a estar chévere. La lluvia. El milagro de la naturaleza que trae el cielo hacia la tierra. Pero Yuwen Wu estaba por descubrir que alguien mucho más interesante había caído de los cielos. ¡Ay, qué guapa te ves, Gela! Hasta el caminado así todo sensual. Todo matadora. Soy yo. Yo puedo admirar a un hombre con suficiente valor para usar pollería. Normalmente hacen bien el temerme. Y a mí. Pero verás, Galán, no soy como los demás. Yo soy la diosa de la muerte. Eso normalmente provoca una reacción más extrema. ¿Qué? Ay, no es cierto. ¿Ya qué? Ya no va a tener fuerza. Ajá. ¿Sangre mortal? Ay, qué repugnante. No, 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 por favor. Les imploro que tengan viedad de mí. Soy una pobre mujer indefensa. Ay, qué doble. Bueno, tenía que actuar así, ¿no? Para poder pelear. Oh, wow. ¡Este poder no pertenece a este mundo! Y tampoco tú. Si tan solo tuviera mi corona Verías como tú Te arrodillarías ante mí Entonces quiero verlo ¿Qué? Estoy sorprendida Acabas de escoltarme el instrumento de tu perdición No sabía decir si eres valiente o... No va a poder agarrarlo No puede Sí, los dos Eres los dos ¿Qué pasó? Sí, solo dame un segundo Sí, creo que está Está bastante atorada ¿Cómo funciona la gravedad aquí en Mita? ¿Saben qué? No importa Todos esperando Me es muy familiar esto Muy familiar No No ¿Qué es todo esto? Es una invitación Sería un honor para mí Que te acompañaras a ceder Ya otras veces he sufrido peores formas de tortura Como raro esto Bueno El color no está mal Así tu asamblea no se verá cuando te corte la garganta No me digas que se va a enamorar No me digas que se va a enamorar El rojo derecho es el color de la buena fortuna Las novias incluso lo usan el día de su boda El día de su boda No pensé que fueras a hacer de mi encierro una sentencia de por vida No te estoy proponiendo patrimonio Uy se van a enamorar Es en serio ¿Cómo es todo? Mi padre Antes que era lo mismo Esa perea La alimentó La explotó Y cuando vio que mi admisión sobrepasó la suya Me llamó un monstruo Y con el tiempo Lo harás también No, porque yo no soy tu padre. Los diez anillos fueron un regalo que me fue otorgado. Un regalo que le devuelvo al mundo a cambio. Al tomar el control de su pueblo. Al proteger a todos. Nuestro mundo está plagado de fuerzas peligrosas. Y es lo que también me sentí. Solo soy otra fuerza peligrosa. Tu padre quizá tuvo miedo de la fuerza en ti, pero yo no. Pelea conmigo, Gela. Y juntos podemos proteger al mundo. Tienes mucha confianza en ti mismo, te lo concedo. Me gusta pensar que se muy bien lo que quiero. Van a terminar en cuentados. Van a terminar enamorados. Alguna vaina. Ay, sí, se los dije. ¿Cómo? Así se empieza una relación. Atrápenla. ¿Le gustó? ¿Le gustó que lo maltratara? Sonrió como orgulloso. ¿Caballería? 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 ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dices que conoces un modo de salir? Ay, perdona. ¿Ves esto? Lo lamento. Tenía la impresión de estarle hablando. Seguiremos las estrellas a tierras nómicas. Su pueblo aún honra el trono de Asgard. Es un hecho que es un viaje de un año. Pero a menos que conozcas una legión de guerreros lista para alzarse en armas en mi nombre. No eres el primer bicho raro al que sigo en la batalla. Qué lindo cómo se ve. Me aseguraste que lo que buscaba estaba pasando en este valle y sin embargo venos aquí sin salida. Dentro del bosque no habrá una civilización en kilómetros. Pero no tienes igual para donde más. ¡Guau! Ok, admito que estoy intrigada. Pero si este viajecito tuyo no rinde frutos, te romperé el trasero. O la cara sea cual sea. Tal vez otro. Hay alguien siguiéndola. ¿Cómo que debo correr? ¿De qué? ¿Cómo la entiende? Es el tipo este. No he sobrevivido mil años de guerra para morir en manos de unas plantas. Al frente, no hay un camino al frente. Ay, perdón. ¿Quieres que confíe en ti después de que me trajiste un bosque asesino encantado? ¡Guau, guau, guau, guau! Se está cerrando. ¡Guau, alcanzó! Ah. Esa energía. ¿Qué tenemos aquí? ¡Gela! ¿Oíste eso? Sí, le dijeron Gela. ¡Muéstrate! ¡Te lo ordeno! Wow El mismo que le cerró el bosque Oh bueno, estaba escondido ahí Wow, que brutal Desapareció de mi vista Eso no fue lo que debimos Yo soy Gira Ya sabemos quién es Tu compatriota nos contó todo No estaba enterada De que esta magia Aún existiera en Mita Nuestro reino es una frontera Que protege al pueblo de la tierra De amenazas de Mita Mundo Amenazas como tú No vengo con una mala intención Ni disputas con un hombre llamado Wenwu Bueno, en teoría es con mi padre Podrías decir que no es con los dos Además, mi padre tiene otra novia El frío es insoportable Y la verdad me cae mal Así que sí, sería con ellos Y... ¿Están interesados en alzarse en armas? ¿En mi nombre? Me parece que fue un no Sí, entiendo por qué Pero estas amenazas del inframundo que mencionas De casualidad no sabes si alguna de ellas Busca a un hombre No puede vencer a la oscuridad Con más oscuridad Si no conoce Sí, es un bonito sentimiento Lo entiendo Sí, o sea, oye bonito Pero ella es tenaz No es un poco esotérico Es todo Pero podrían enseñarme Su método ¿Y por qué accederíamos a hacer eso? Ah, porque Ustedes han jurado proteger este reino Del inframundo Y yo soy la diosa de la muerte Y que mejor forma de asegurar su misión Sí, pero no tienes ya poderes, amiga Ya no tienes poderes Que siga el método No No Odín, déjala que aprenda Tú, tranqui Ay, sería fascinante Aprender a hacer eso Tal vez no con flores Sino cuchillos Eso Todo violenta Solo piénsalo Cuchillos En vueltos En chajas ¿Por qué siento Que estás contando De la inspiración? Porque vas a sentarte A practicar el arte De la inspiración Y la parte del combate ¿La haremos cuando? Tú ya sabes Cómo conmigo Nuestro método requiere Que cultiven también En su nombre Oh, qué lindo Cómo suena eso La van a volver Un ser espiritual ¿En serio? ¿Agila? ¿Qué? Todo lo que necesitas Está a la alcance De tu mano Lo que tengo Es un pedazo de papel Yaji Es el arte De crear Adres Yaji De encontrar Posibilidades infinitas En el más blanco De los silencios Guau, qué lindo Aprende ¿Por qué te interesa Dominar nuestro método? Ya te lo dije Para derrocar a Wenwu ¿Para qué? Para poder apoderarme De sus diez anillos Y usarlos Para vengarme De mi padre ¿Para qué? Esto es Para luego Asumir el trono de Azkan Y continuar Con mi conquista Del universo ¿Y cuando todos los mundos A lo largo del cosmos Hayan sido conquistados? ¡Ya basta! ¡Mato! Le está mostrando Es una visión O una premonición Ah, volvió a ser chiquita Está recordando ¿Por qué lo encadenas? No quiere hacerte daño Aún no Pero lo hará Vino al mundo Con el corazón De un guerrero Igual que su ama Un rey toma Sus amenazas Para asegurarse De que luchen Por él ¿Qué es lo que esperas Obtener al final De tu siguiente Gran conquista? La puso a pensar De verdad Libertad Libertad Del control La libertad De escoger Mi propio camino Ya estás lista Para comenzar Encontré la razón Como ahora puedes ver Todo en la vida Forma parte De nuestro método Oiga este capítulo Lo pone uno Como a reflexionar En uno Pues como emplear Eso en uno El aliento En tus pulmones Cuando tu mente Esté en paz Entenderás Las lecciones Nada mal Pero aún tienes Mucho que aprender Y cuando te atrevas A vivir Las lecciones Te vas a convertir En una maestra Oh qué lindo Padre Ya está buscando Ya no quiere verlo Ya no quiere ni volver Qué lindo Qué lindo ese traje No está buscando Los diez anillos Está buscando a ti Si escoges este camino Lo recorrerás Tú sola No mi padre Escogió un camino Para mí hace mucho Y si quiero llegar A ser libre Para escoger el mío Debo enfrentarlo Con o sin interés El otro está En una guerra Le llamas Hijo de madre Hola mi amor Bien o qué Con la fuerza Para enfrentar poderes Místicos Inimaginables Personalmente Extraño el vestido Llegó el papá Mi querida hija Cuando desapareciste De la vista de Hancock Temimos lo peor Abraza mi hija He viajado lejos Para vengar tu nombre Ah en serio O viniste Por los lindos Basaletes Los diez anillos No pertenecen A estas manos primitivas Regresa a mi lado Gela Y pondremos a Mika Bajo nuestra protección No 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 Ya quiere ser libre Y elegir Al padre De todo Y Yo no la necesito Yo no la necesito ¿Qué es todo esto? Una mujer sabia Una vez Te enseñó Que la oscuridad No puede vencer A la oscuridad Solo la luz Lo hará Y estamos aquí Para demostrar Que es cierto Ay 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 pero no Pero tampoco Ay no Porque no solucionan Las cosas de otra manera Bueno no Es que la batalla La verdad me gusta Tal cual lo que dijo El lobo y tú O sea En algún momento Te va a traicionar Es que yo quiero Odín Odín se ve tan imponente Acá Se ve todo enorme Es que sí Es muy Muy poderoso ¿Qué? Cuchillos de fuego No quiero que le Que mate a Odín La verdad Ay por Dios Por favor Por favor madre Demos fin a esta violencia De una vez por todas Eso háblale bien Háblale bien Ajá Odín tú eres noble Bueno no No eres noble And what if Todo era posible Es como dijiste Ningún Dios Debe tener dominio Sobre la muerte Cuando siente Tan poco respeto Por la vida ¡Épico! ¡Épico! ¡Guau! ¡Qué linda se ve así! Trek Ah, se ve divina Se ve divina, chicos Eso dice, papá Esa ya como muy noble Odín Oh, qué lindo Qué lindo Ay, qué lindo capítulo Oigan, ese capítulo estuvo demasiado reflexivo Siento yo que por lo menos Digo como No sé, como que las palabras usadas En el entrenamiento y todo eso Como que son muy acordes A lo que tú puedes adaptar en tu vida No sé, estoy muy filosófica tal vez Pero me pareció muy lindo Creo que no hablé mucho Durante el episodio Porque estaba como muy conectada Y quería como entenderlo muy bien Y me gustó Puedo decir que es uno de mis favoritos Déjame en los comentarios Qué tal te pareció este capítulo Y nos vemos a la próxima Chao